y qué pasa fanáticos del plástico cara pues hoy voy a enseñar el paquetito correspondiente al envío número 23 fascículo del 97 al 101 del coche fantástico os voy a enseñar o sea vamos a hacer el unboxing del paquetito algo rápido ya he abierto las solapas porque como estoy grabando pues a una mano digo pues abriremos ya la caja para ver qué es lo que nos viene veo que viene poquita cosa por ejemplo este sería el 100 este es el 101 vamos allá por el orden claro 99 98 y el 97 vale pues ya los tenemos aquí decía decía mi rafis que podemos que podía montar el contenido de este no será el siguiente que tengo que montar del 87 al 91 vale vamos con ello en este fascículo tenemos lo que sería todo el interior de la parte del techo donde va la consola central del techo los parasoles el retrovisor vale fascículo 97 pero tenemos la parte interna del coche del techo vale el interior el interior del techo fascículo 98 tenemos aquí donde van a ir insertadas las bombillas de los faros traseros y esto que si no me equivoco yo es es la parte negra de la trasera del culo del paragolpes esperan un segundo de alguna manera aquí se va a ser que no esperan un segundo un segundo no sé si aquí van más cosas no eso es todo amigos eso es todo amigos donde van a ir insertados ya vamos a colocar las luces traseras porque esto esto es en la parte interna y esto es lo que va encima aquí pondremos las bombillas que cuando encendamos el coche se verán las lucesitas rojas por allí 98 tenemos también 99 también tenemos el 99 el paragolpes trasero el paragolpes con el agujerito para la matriculita ahí podemos ver el hueco de madres de la matrícula y el paragolpes que es de plástico vamos es de plástico no pesa nada es plástico sea el paragolpes y poco más pero ya con esto vamos a dejar ya muy buen culo preparado muy buen culo preparado ahora que que tenemos en el 101 una puta mierda al loro fascículo 101 por 11 euros las luces intermitentes putas traseras 11 pavos esto en serio no 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 11 pavos esto en serio al loro de estos tres no me quejo de estos tres no me quejo pero esta puta mierda tío o sea que es esto wey esto esto eso los intermitentes traseros menos mal que con esto nos quedan 100 son 110 pues este era el 101 perdón que es el último vale pero bueno fijaros que tampoco os creáis que el número 100 es trae mucho mejor que trae la triple matrícula fijarse mejor de alguna manera es una triple matrícula es un triángulo vale a ver cómo puedo demostraros que es un triángulo un segundito mira lo voy a sacar este lo voy a sacar porque es poca cosa lo voy a sacar vale para que veáis el tenita como vais el tenita es que la matrícula es california night night 667 y otra california night california night y quiere decir que lleva dos matrículas iguales y una diferente o sea perdón que estoy tapando el enfoque que lleva la night 667 california a ver las matrículas están guapísimas están muy bien hechas eso sí california night 667 california night y california night no sé si cambia algo del night de aquí a allí no son exactamente iguales vale son night night vale pues ese es el partículo 100 y el 101 es esta puta full es la full del bull vale pues ahí los tenéis los cinco partículos del 97 al 101 si esto es lo que hay pero bueno ya se queda el coche casi terminado a falta de es que no son 110 si no me equivoco son 109 fascículos no son 110 y vamos por el 101 nos falta 9 fascículos más la vitrina para los que tenemos la vitrina para los premios que no hay vitrina nos tienen que mandar algo de un valor equivalente a esa vitrina pero yo confío en que me llegue mi vitrina vamos yo quiero mi vitrina bueno pues ahí habéis tenido el video unboxing del envío 23 23 23 23 del coche fantástico de alta ya saludos fanáticos hasta luego y hoy os medio os queremos saludos fanáticos hasta luego y hoy os queremos